Le habíamos prometido que ya tenemos nuestra sandía amarilla y nuestra sandía roja. Estamos sorprendidos y acá la señora Lisset nos está contando precisamente un poco acerca de la historia, dónde la tengamos, dónde la tú. ¿Cuál es el proceso para que salga este color así? ¿Influye la tierra? ¿Cómo es el manejo de todo? Es la semilla. O sea que si yo saco esta semilla, me llevo a mi casa, me va a salir sandía amarilla. Claro. ¿Me lo puedes cortar un pedacito, por favor? Voy a empezar a sacar. Lisset, todas las semillas para que tenga en su casa la sandía amarilla. Como decía, ella está comercializando aproximadamente hace un mes, ha sido una de las novedades. Ha causado sensación, la amarilla, por favor. ¿Y qué le dice la gente cuando ve la amarilla? ¿Tiene confianza, no? O tal vez se animan, quieren probarla. Y está la curiosidad. Y naranja, mira acá, ¿no? Sí. Un poquito más, sí, varía, ¿no? Varía el color. Y es cierto porque miren, la semilla de la roja es un poquito más pequeña. Esta es más grande y esta es mucho más grandecita, ¿no? Más, más. Muy bien. ¡Qué rico! Bueno, si es algo nuevo, yo nunca había visto una sandía amarilla y seguro que mi madre que está mirando también es curiosa. Sí, mamita, le voy a llevar una sandía. Mira el tamaño, no, mira el tamaño de las sandías amarillas. No son como estas, las tradicionales, las rojitas, sino son mucho más grandes y evidentemente mucho más pesadas, ¿no? Ahí está. Por favor, me decía, ¿qué le decía la gente cuando se le decía la sandía amarilla? La sandía, sí. Piensan que es zapallo. A ver, pero no, no es zapallo. O la cayote también, ¿no? La cayote, piensan que es zapallo, piensan que lo he hecho injerto con algo, ¿con qué? ¿Por qué viene así? Sí, pero mayormente de donde se trae la semilla es así. Pero una vez que prueban... Les gusta, ya vuelven por el producto. ¿Hace más o menos cuánto que apareció la sandía amarilla? ¿Ya es un mes? No, el tiempo no, es más antes ya. Como yo le digo, en otros países es normal ya. Para nosotros es nuevo aquí. Claro. Pero en otros países es normal y es conocido, común y es... ¿Y usted hace cuánto que ya la está vendiendo? Ya es un mes. Ya hace un mes ya. Como me lleven... ¿Qué tenés? Yo no estaba de saborear, de ver si hay alguna diferencia. ¿Me puede cortar un poquito de la roja, por favor? Siento como que esta es un poquito más... Tiene más especifica. O sea, sí es sandía, pero... La roja es como que más vacía. Sabe a naranja. No, es que tiene como un sabor un poquito más... No es tan dulce como la roja. La roja es mucho más dulce y más jugosa. Esta es más harinosa. Esta es más densa, es más espesa. Sí, esta es más... Bévela. Es como que tiene más huequito, huequito, más aire. Esa como que es más fresca, más jugosa, la roja. Y es mucho más dulce. Sin embargo, esta es más harinosa y el sabor no es tan dulce, pero no es fea, ¿no? O sea, realmente es el sabor a la sandía. Es rica. Es deliciosa. Para aquellas personas que tampoco les gusta muy dulce, pueden disfrutar de una sandía amarilla. Sí, otros llevan variedad de los tres colores. De los tres colores, miren ustedes. Miren qué ricos. Bueno, y a este que es un poquito más naranja, decíamos, en cuanto al color, el tamaño también cambia, ¿no? Varía. Es más pequeña. Es más pequeña. En las amarillas, tienen las cabezas, vienen más grandes. A ver. En las naranjadas, solamente vienen ese tamaño. No son tan formaditas. En cambio, en las rojas ya vienen más grandecitos. Miren, si comparamos, esta es la semilla de la sandía roja y esta es tanto de la amarilla como de la naranja. O sea, le dobla el tamaño y el color son más negritas. La de la roja es café. Y tiene menos pepitas, tiene menos semillas. Sí, sí, me parece que tiene menos pepitas, ¿no? Como que están más dispersas así. En cambio, de la roja, están bien colocadas. Y mi querida Lizeth, ¿dónde encontramos esta sandía? Ha sido difícil, la verdad, ubicarla usted. Me parece que es la única persona que vende en la ciudad del Alto, en Ciudad Satélite. ¿En qué lugar usted está ubicada? Yo ya estoy vendiendo ahorita en la parada Che, justo en la entrada del Hiper Maxi. Ya estoy casi dos años, pero no tengo un puesto fijo. No sé si aprovechando las cámaras podría tal vez quizás ayudarme. Yo como yo vendo ahorita es en plena acera, en la calle. Exacto. Me voy a ver dando más. Y ya le han empezado a molestar, le han realizado los controles y la desalojaron del lugar. Claro, justamente yo estaba con el apoyo del dueño de casa, ¿no? Ya estoy ahí vendiendo dos años. Yo traigo variedad para que la gente también me busque. A mí me buscan más o menos. ¿Y las novedades? Por las novedades. Por las novedades me traen. En su temporada del Pacay, sabe llegar al Pacay de un metro, un metro y medio. Me imaginen. Que cuando le llegue va a venir también a la revista a traer, a traer. Claro, pero aquí ya sabe. Yo hago traer la variedad. Ahora en su temporada de la uva también, solamente aquí conocen la uva verde, la uva morada. Y me voy a traer. No me voy a traer otro color. Hay unas uvasas y gubillas chiquititas, eso se llama choclito. ¿Y qué color son? Negritos. Son dulces, dulces. No más dulces, son pequeñitos. Entonces la gente viene. ¿Qué? 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 La alcaldía que puede ayudar a través de los medios de comunicación? Porque usted tiene sandía, pero no está saliendo a vender, ¿no? Claro, hoy día ya, desde ahora ya no estoy saliendo, porque como le digo a la alcaldía. Pero aquí le vamos a poner un puesto afuera del canal, vénganse, aproxímense, por favor. Se van a llevar sandía amarilla, naranja, roja. ¿Cuántas sandías se trajo, doña Lisset? A un quintal de cada uno. A un quintal. ¿Y cuánto cuesta? Eso el precio también, además queremos saber si es el mismo que el rojo. ¿Y cuántas amarillas tenemos, no? El rojo tengo, por decir, una bola así como aquella. Está la libra 1.50. Esta es la del rojo. Ya. Ahorita. ¿Y las amarillas cuántas trajo? Un quintal y medio casi. Son cinco bolas. ¿Cuántas equivalen a...? Cinco bolas. Cinco sandías. Cada uno tiene a 40 libras, dependiendo, porque son grandes. ¿Y cuánto costaría esto? Aproximadamente. Si tiene 40 libras, son 80 bolivianos. 80 bolivianos. Hay cinco sandías amarillas. ¿Usted está interesado en probar esta sandía amarilla? ¿Quiere comer esta sandía amarilla? Véngase al canal, por favor. Acá la vamos a vender. Así es. Gracias a eso. La señora Lisset le va a estar esperando acá abajo en recepción muy temprano. 80 bolivianos nada más. Cinco a cinco. Comenzó el remate. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 60, 70, por favor. Aquí está Jorge interesado. ¿Acá hay uno? Ya tenemos el primer comprador, señoras y señores. Ahí está la licencia. Aquí está. ¡No confíen! ¿Cuál le va a vender? Esa, 100 bolivianitas, ¿cuál equivale? La grande. La más grandota se puede llevar. Esta en 100 bolivianos. La más grande. Esta es la más grande. Tengo 80, dice la más grande. Pero por ser que hacer el 70 te lo doy. Esa no es amarilla, por si acaso. Naranja. Esa es roja. Esa es roja. Esta es amarilla. Esta 80, ¿no? La otra. Esta 80. 80. Esa 80, la más grande. Vamos. Muy bien. Producción, se hace cargo. No, gracias. Muchísimas pesadas. Es prendida. Pagando, pagando. Quieren probar la satía amarilla como le decíamos. Entonces, venga hacia el canal. La señora Lizeth la va a estar esperando, ¿no? Sí, yo voy a estar aquí todavía. Y nuevamente pedirle a la alcaldía, no sé tanto, la alcaldía de La Paz, del Alto. No sé si me podrían facilitar una ayuda o un puesto para tener un puesto fijo. Yo, claro, de varios lugares ya me vendo y me vuelven a votar. Yo consigo los caseros. Los clientes me buscan. Claro, la van a terminar buscando. No se preocupe, ojalá que sea así. Por ahora no se va a mover. Para tener más novedades también. Eso, para que lo tengamos. Acompáñenos en esta mañana mientras ayudamos a vender todas estas antiguas. ¿Y qué tal si acompañamos esta delicia con buen ritmo? Por favor.